Hoy voy a compartirles toda la información que necesitan saber acerca de los suplementos de proteína. Soy la nutricionista Ana Alexandra Ariosemena y me pueden encontrar en todas mis redes sociales como arrobaanaalexandra18. Lo primero y más importante es saber qué es un suplemento de proteína. Es una proteína en polvo que puede ayudar a cumplir los requerimientos de este macronutriente al final de tu día. Un suplemento de proteína es como si consumieras pollo, huevo, pescado o cualquiera fuente de proteína en alimentos. Diferencia entre un alimento como tal y los suplementos de proteína es que suelen tener menos cantidad de grasa y de carbohidratos, pero esto no significa que la proteína sea mayor o superior a consumir huevo o pollo, por ejemplo. No hay una diferencia entre hombre y mujer, ambos sexos pueden consumirlas y su elección depende 100% de los objetivos a lograr de cada persona. Algunos mitos de las proteínas que debes saber es que no te van a hacer ganar masa muscular por sí sola. Recuerda que se requiere un conjunto de hábitos para lograr el aumento de un músculo que va más lejos de tomar un batido de proteína. La proteína tampoco te va a hacer rebajar más rápido. Lo que define la pérdida de peso es la deficiencia calórica que tengas mediante tu alimentación. La proteína en polvo tampoco es indispensable para nadie. No es necesaria para conseguir los resultados u objetivos y tampoco dañan los riñones. Es importante también que sepan cuándo y por qué deben utilizar un suplemento de proteína. Como dije hace un rato, no es indispensable para nadie, pero puede funcionar como una herramienta para obtener una fuente de proteína mucho más rápida y sencilla de preparar. Si no tienes tiempo para realizar muchas preparaciones en casa o tu estilo de vida es un poco acelerado, los suplementos de proteína podrían llegar a ser una buena opción para ahorrar y cumplir con tus requerimientos proteicos. ¿Cuándo consumirla? Es totalmente indiferente. Va a depender mucho del estilo de vida de la persona, los objetivos y la necesidad de utilización. Es muy importante que recuerden que la utilización de cualquier tipo de suplemento debe ser evaluado previamente por tu profesional de la alimentación, que es un nutricionista dietista. Este es el encargado de realizar los cálculos previos de tus macros y micronutrientes y te puede indicar en qué momento la vas a utilizar y para qué proceso. Bueno chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Como dije en un inicio, mi nombre es Ana Alexandra. Me puede encontrar en todas las redes sociales como arroba analexandra18 y espero verlos pronto. Bye.